La Escuela de Música de Arte 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 Para la materialización de estos cuadros Nos hemos apropiado de alguna de las obras de los artistas contemporáneos resignificando su sentido conceptual que ha girado en torno a las múltiples asociaciones que hemos realizado con respecto a la nada En esto ha consistido el trabajo en Grupo de los Adultos que ha generado 17 obras de gran formato tituladas, numeradas y realizadas en una manera de mosaico El grupo infantil presenta también una obra moral de carácter onírico donde nuestros pequeños creadores han unido los personajes de Gloria Fuertes con su propio universo De esta manera van a poder observar una exposición de corte didáctico, cooperativo y plural fruto de las múltiples labores que venimos realizando tanto dentro como fuera de la escuela Para finalizar, dar las gracias a la Concejalía de Cultura que siempre tenemos su apoyo y al Ayuntamiento por confiar en todos nosotros Y por daros algunos números, deciros que la escuela ha impartido los cursos de iniciación a artes plásticas el avanzado a artes plásticas, un monográfico de pintura y el grupo infantil Con respecto a los alumnos, se ha contado con 116 alumnos, 8 de ellos becados y que nuestro alumnado pertenece tanto a nuestra ciudad como a pueblos colindantes llegando desde Llanes a Solares o de Santander a Arenas de Ibuña La exposición permanecerá colgada hasta el 28 de julio en horario de tarde, excepto el domingo que es por la mañana y que nuestro alumnado pertenece tanto a la verstehen también